¡Eso es mi mozo de Dazú! ¡Este maldito comunista! Hola amigos, ¿qué tal? Siddhartha Kiwi nuevamente con ustedes. Nos dirigimos a la carnicería del barrio, cantando Villancicos de Navidad de Víctor Heredia. Cuando llegamos al mismo le decimos ¡Tito! ¿Me cortas un bife de costilla grande, grande que es para repartir con toda la familia? A lo cual Tito nos dice ¡Macho te quiero decir una cosa! Somos amigos, ¿no es cierto? Tu mujer ¿Qué pasa con mi mujer? ¡Está saliendo con un mimo! ¡No! ¡No! Y nos agarra una especie de ataque voraz. A lo cual Tito el carnicero nos dice ¡Tranquilo, tranquilo, que para que no te calentes te traje una entrada para ver a Machito Ponce! Cuando ya estamos al borde del sollozo final nos dice ¡Che, loco! ¡Hoy es 28 de diciembre! ¡Que la inocencia te valga! ¡Me va a poner! Nos enyogizamos Nos tiramos profundamente moviendo toda la zona de Moller Y le decimos ¡Que la inocencia te valga! Si te encendió el local ¿Quién te salva? Inmunido de kerosene Lo arrojamos Manejando toda la zona de Triceps y Triceps Y prendemos Con mucha elegancia A los Julio Boca Un fósforo E incendiamos Todo el local al grito De Feliz 97 Feliz 97 Cuando salimos del local Repetimos la misma operación Con un inspector de la DGI Que nos pide una boleta Más tranquilos Nos retiramos a nuestro hogar A comer alfajores Con ginebra Y ahora sí Nos retiramos Con la frase de Mahango Milujín Quien dijo Hágase místico Hacer el amor Muy seguido Trae calambres ¡Qué bueno!